El movimiento de participación popular cerró su campaña para estas internas con un discurso de Yamandú Orsi en el Teatro El Galpón, donde también además habló el ex presidente José Mujica. Y con chances, según dicen las encuestas que hemos comentado en varias oportunidades aquí, Yamandú tiene la posibilidad de ser electo como el candidato único del Frente Amplio. Y en su discurso él habló en contra de los planteos atractivos y maravillosos para seguir pescando en la pecera, entre otras cosas. Así que para hablar de cómo se perfilan estos últimos días antes del primer mojón electoral, vamos a recibir ahora a Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio. Muy buenos días y gracias por estar acá. Bueno, buenos días. Un gustazo estar con ustedes acá en esta mañana lluviosa. Bienvenido. Gracias por estar. Bueno, Pacha, ¿cómo se encara en estos últimos días para llegar a las internas? Bueno, con mucha intensidad, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos con la campaña que hicimos. Es una campaña que intentó estar presente en todos los territorios, intentó ponerle una escucha fuerte a los problemas del Uruguay y tratar de ir expresando en esas actividades propuestas de cara a resolverlos. Así que el último tramo de la campaña es el reparto de listas, porque acá es muy importante que la gente lleve su lista en el bolsillo. Esta es una de las tareas claves que quedan en estos momentos, porque hay demasiadas listas en el cuarto secreto, va a ser bastante complicado si no llegas con tu lista en la mano, encontrar la lista que querés votar. Entonces, para nosotros es clave ese reparto y hemos concentrado casi toda la actividad en lo que es el reparto de listas, tanto en las ferias, en las avenidas, como en las barriadas que estamos haciendo en los distintos puntos de los barrios. Vamos a terminar igual ahora, Yamandú Orsi cierra el domingo con varias caravanas que terminamos en un acto a las 18.30 horas en Las Piedras. Ese sería el cierre de campaña de toda la candidatura de Yamandú, es decir, de todas las listas que lo acompañan. Nosotros hicimos lo nuestro el miércoles, pero como decíamos el miércoles, el cierre de campaña es una excusa, la actividad sigue hasta que cierran las urnas. La actividad política y militante, por supuesto va a estar la veda, obviamente implica que uno no hace campaña abiertamente, pero bueno, uno milita hasta el último minuto. ¿Qué quiso decir Yamandú en su discurso del miércoles pasado cuando dijo los planteos atractivos para seguir pescando adentro de la pecera hay que terminar con eso, o lo rechazo? Bueno, yo diría, primero hay que preguntarle a Yamandú, te voy a decir lo que yo interpreto de lo que quiso decir. Bueno, pero fue un discurso, eso fue... No, 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 fue un discurso, está claro, a mí me gustó mucho lo que dijo Yamandú. ¿Por qué? Porque fue un viandazo para gozar. No, 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 bueno, algunos lo interpretan así, yo lo interpreto como una reafirmación de su forma de hacer política. Yamandú ha sido cuestionado de alguna manera, incluso en la interna Frente Amplista, por algunos compañeros que dicen, bueno, en realidad esa forma de hacer política que implica no hacer discursos de barricada para hablarle a los mismos de siempre, que están ultraconvencidos, ¿no? Y uno cuando hace campaña interna tiene dos opciones, o contribuye en esa campaña interna a ampliar la representación del Frente Amplio y contribuye en definitiva a buscar que el Frente Amplio abra sus puertas en la convocatoria para tener un mayor respaldo, porque en definitiva la tarea principal no es hablarle solo a los militantes convencidos del Frente Amplio y lo que quieren escuchar, que ya lo saben porque está en el programa, porque lo construyeron ellos, sino lo que tenemos que hacer es hablar de ese programa a ese sector de la población, probablemente que hoy se siente defraudado por el gobierno, que hoy se siente que la economía no le cambió su vida, sino por el contrario no está llegando a fin de mes, tiene muchos problemas y que, bueno, el Frente Amplio es una alternativa para eso. Y esa ha sido la actitud de Yamandú durante toda esta campaña, es decir, no ir a hacer un discurso, buscar un discurso para hablarle a los Frente Amplistas que ya somos militantes, sino tratar justamente de contribuir, y creo que esa es la principal virtud de la campaña de Yamandú, contribuir a que el Frente Amplio tenga, y el programa del Frente Amplio tenga, el mayor respaldo electoral posible, porque esa es la garantía para poder llevarlo adelante. Pero quien hace esos discursos de barricada, de los candidatos del FA, es Carolina o Andrés. Bueno, pero él no habló de los candidatos, ¿no? No, bueno, pero... Pero la competencia es con los candidatos. Se puede interpretar de muchas maneras, se puede interpretar de muchas maneras. Yo lo que creo es que lo que hizo Yamandú en el cierre de campaña fue reafirmar en lo que él está convencido. Y él está convencido que él tiene que ser un factor aglutinador y que amplíe la convocatoria. En toda la campaña Yamandú no tuvo un tono de distinguirse de esa manera del resto de los candidatos como si lo planteó en este último discurso. Bueno, porque era el cierre de campaña. Estaba participando del cierre de la 609, ¿no? Entonces cuando uno cierra generalmente, hace un resumen de lo que propone, digamos, ¿no? Es decir, los cierres también son una excusa para hacer una síntesis, un balance de lo que hemos hecho, una justificación de por qué lo hicimos, ¿no? Y yo creo que Yamandú sintió la necesidad frente a un teatro del galpón colmado, con gente en la calle que no pudo entrar, de tratar de transmitir, bueno, por qué él había encarado la campaña que él sentía que había que hacer y que hay que seguir haciendo. Y puso dos temas relevantes. No se puede condicionar las oportunidades y las necesidades que tiene el país de que exista un cambio en octubre, ¿verdad? Por intereses que uno le puede decir, bueno, capaz que haga un discurso que le va a gustar más a los militantes y con eso logro, de alguna manera, un voto más en la interna. Yo tengo que estar pensando en octubre y tengo que estar pensando, por supuesto, quiero ganar la interna, pero quiero ganar la interna para que el Frente Amplio gane el gobierno. Pero sos consciente que, como dice Ana, es inevitable pensar que eso refiere a la forma que está llevando adelante las campañas, los otros precandidatos, en particular Carolina Cosa, que es la que está compitiendo directamente con Orsi. Soy totalmente consciente que esa es una interpretación que se puede hacer. Y acá hay otra... La interpretación que yo hago es que Yamandú reafirmó su forma de hacer política. Sí, pero esa actitud no la había manifestado previamente, insisto, lo que sí hay es un elemento nuevo que capaz que, te pregunto si esto pudo haber influenciado en querer hacer esa frase en contra del discurso a la barricada, que es que días atrás, semanas atrás, salió un spot de Carolina Cosa, el de la Focat en Foca, donde dice tenemos que tener coraje para decir las cosas, ¿no? Y habla de tener huevos silenciando la palabra huevos en su spot. No lo vi ese. ¿No lo viste? Ah, bueno, es muy divertido. No, 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 pero yo he visto varios del Focat en Foca ese, pero ese justo no lo vi. ¿No? Pero bueno, me parece que nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros pensamos de que la mejor contribución al programa del Frente Amplio es generarle el mayor respaldo electoral posible. Y la forma de hacerlo es hablarle a la ciudadanía que hoy está descontenta, a la ciudadanía que hoy necesita tener un trabajo, a los trabajadores que hoy están en situaciones de precariedad o de ingresos sumergidos, a los sectores que hoy están invirtiendo y no tienen rentabilidad, como el sector agropecuario, que está pasando por un momento muy difícil, acaba de salir un comunicado de la Federación Rural, diciendo que la situación del sector agropecuario es muy complicada. Y sí, tenemos el atraso cambiario más grande de los últimos 40 años. El año pasado se perdieron 1.500 millones de dólares por el tipo de cambio. Entonces, está todo muy bien. El gobierno dice que está con el campo, se saca foto con los terneros, decía Mujica, pero después lo que termina pasando es que la política económica no está generando condiciones de competitividad para el país, ni para el sector agroexportador, ni para el sector industrial. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es plantear soluciones para esos problemas porque nosotros queremos convocar a la ciudadanía a que apoye el cambio. ¿Y el cambio cuál es? Es el programa del Frente Amplio para resolver esos problemas. Hablando de programa, ¿no sienten que de alguna forma COSE les ganó de mano con esto del Plan País 1, Plan País 2, que son basados en el programa, sí, del Frente, las bases programáticas, pero con medidas concretas que ella las sale a presentar como un plan de gobierno, claramente? Bueno, me parece muy bien lo que hace Carolina. Yo te voy a decir lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos es que un plan de gobierno o una plataforma electoral tiene que ser de todo el Frente Amplio. Y por tanto, la etapa para armar un plan de gobierno es cuando pase el 30 de junio. O sea que no te parece tan bien lo que hace Carolina. No, no. Lo que hace Carolina hace Carolina. Yo te digo lo que hacemos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, estamos en una contienda interna. Tenemos un programa común. Ese programa hay que bajarlo a tierra. ¿Cuándo hay que bajarlo a tierra? Una vez que se resuelvan las internas porque hay que juntar a todas las expresiones del Frente Amplio, a todas, no una parte, la que está apoyando la candidatura de Yamandú solamente, sino a todo el Frente Amplio y decir, bueno, ¿cómo bajamos a tierra en un plan de gobierno y en una presentación, lo que a veces se llama previo a las campañas, la presentación electoral, programática, y hacerlo con todos los Frente Amplistas? Esa es nuestra misión, nuestra visión. Obviamente, el equipo de Carolina tuvo otra y yo creo que ese plan es un buen insumo para lo que se tendrá que elaborar como plan de todo el Frente Amplio después del 30, independientemente de quién gane. Una duda formal que tengo sobre eso. ¿Orgánicamente está resuelto que el Frente Amplio tenga un plan de gobierno más allá de las bases programáticas que ya elaboró y que corren para todos los precandidatos? Siempre nosotros presentábamos, siempre. Porque, a ver, antes teníamos una situación distinta. Nuestro programa siempre tenía un mamotreto importante y entonces, obviamente, vos en la campaña tenés que poner énfasis. Entonces, ¿dónde están los énfasis y dónde están los aterrizajes de ese programa? Que no pueden estar todos los que van a estar en un gobierno. Digamos, a ver, el plan C igual no estaba en ninguna plataforma electoral del Frente Amplio. ¿Qué es lo que estaba? El acceso democrático al conocimiento y a la tecnología. Bueno, ¿cómo se bajó? Eso está claro. Mi pregunta es si la lectura que ustedes hacen desde el comando de campaña, más allá de que respetan la decisión de Cose, es si Cose se les anticipó con algo que estaba más o menos acordado que iba a hacer el Frente después del 30 de junio o no. Porque si no, también es curioso cómo desde las dos precandidaturas se encuentran la excusa en el Frente Amplio tiene que resolver esto. Se le pregunta a Cose por la posición sobre el plebiscito de la seguridad social. No, eso lo va a laudar el Frente Amplio y lo va a discutir después de que se apruebe la firma. Bueno, sí, pero hay una instancia nueva que va a discutir sobre que uno entiende que va a ser libertad para los sectores pero falta una nueva discusión cuando formalmente la Corte Electoral valide la firma. Y de eso se está agarrando Cose a la hora de decir todavía el Frente Amplio tiene que hablar sobre esto y ahí vamos a marcar posición o ella va a marcar posición. En el caso de Orfi marcó postura sobre el asunto pero cuando se le preguntan sobre las propuestas más concretas de bajada a tierra del programa dicen no, no, el Frente Amplio tiene que armar su plan una vez que tenga candidato. Entonces, los dos van encontrando en algún momento de la campaña para no responder algo escudarse en que el Frente Amplio lo va a resolver en determinado momento. No, pero nosotros lo respondemos con total claridad. O sea, en todo caso en esa interpretación nosotros lo respondemos todo con total claridad. Nosotros tenemos un programa y ese programa hay que bajarlo a tierra. La bajada a tierra de ese programa la tenemos que hacer una vez pasadas las internas y no decimos el Frente Amplio va a resolver. Decimos una vez que se resuelva la interna ahí todo el Frente Amplio tendrá que presentar su propuesta programática más concreta de bajada a tierra. El Frente Amplio tiene una posición de libertad de acción. En el marco de la libertad de acción por supuesto si hay libertad de acción es porque hay posiciones diferentes. Mi posición y la posición de nuestra candidatura es no acompañar la hoja del plebiscito no porque estemos en desacuerdo con algunos de los contenidos sino porque creemos que no es la forma colocarlo en la Constitución y de esa manera. Entonces nosotros no nos escudamos en el Frente Amplio ni nada. Lo que decimos es a ver yo no quiero analizar qué es lo que hace Carolina porque no está dentro de mi interés. Pero es lo que tiene que hacer el electorado porque... No, el electorado sí pero mi forma de contribuir es qué es lo que hacemos nosotros y el electorado después resuelve. Lo que nosotros decimos es en la etapa de las internas de hecho en las internas desde el 99 para acá nunca se presentaron programas concretos los precandidatos del Frente Amplio. ¿Por qué? Y bueno, porque es naturalmente yo voy a una interna veo los énfasis programáticos y Yamandú ha hablado de muchos énfasis programáticos bien concretos blindar la infancia trabajar en los territorios la descentralización hablar de... Son relativamente generales y si mañana alguien quiere decir bueno, ¿qué hago con Carolina o Yamandú? Va a tener el problema de decir bueno, ¿y dónde voy a buscar lo de Yamandú? Tengo que ir a buscar los discursos las entrevistas tengo que hacer un trabajo... Está colgado en la página del Frente Amplio el programa del Frente Amplio No, no, el programa del Frente Amplio está bien pero vos lo acabas de decir el programa del Frente Amplio va a correr para todos vos tenés que elegir entre COSE o WORSI Vos tenés que elegir qué compañero o compañera sentís que lo hace mejor ¿lo hace mejor en qué? Bueno, en liderar un proceso electoral que implica tener la capacidad de convocatoria para poder triunfar en un proceso electoral y en liderar un proceso de transformación es decir, dirigir equipos hacia adelante esa es la decisión que tenés que tomar en un partido que tiene un programa único ¿no? El problema de los otros candidatos yo veo en el Partido Colorado en el Partido Nacional todos tienen su programa ¿por qué? porque después se sentarán y lo discutirán es más, los colorados tienen varios programas algunos su programa y su propuesta es que el Frente Amplio no gane es maravilloso ¿no? Qué triste la vida para algunos que trabajan y militan en contra de otros en vez de proponer cosas interesantes eso jera que lo ha dicho ilícitamente no, pero debe ser muy triste la vida de una campaña que dice que su objetivo es impedir que otro haga algo ¿no? la verdad que organizarse para eso debe dar mucha tristeza pero son programas que después acordarán las distintas fuerzas ahora el Frente Amplio tiene un programa común entonces lo que hay que elegir es quién es el que lo hace mejor para llevar adelante ese programa eso implica dos cosas que ese programa tenga el respaldo electoral para que se pueda aplicar y segundo que luego en la aplicación haya el liderazgo y la condición necesaria para llevarlo a buen puerto en relación al plebiscito recién cuando hablaba Nico sobre la postura orgánica del Frente Amplio dijiste no, no el Frente Amplio ya laudó entonces cuando Carolina dice no me voy a precipitar en posicionarme al respecto hasta que el Frente Amplio rediscuta esto ¿es una equivocación el razonamiento? porque ya laudó yo te quiero insistir en lo siguiente yo sé que entiendo que usted me tiene que preguntar para que yo hable de Carolina no es mi intención hablar de Carolina el Frente Amplio resolvió que tiene libertad de acción con respecto al plebiscito ¿verdad? el plebiscito entonces hubieron sectores que tomaron posición por supuesto afirmativa por el plebiscito y juntaron firmas luego ahora se están contando la firma y probablemente por la cantidad de firmas que han presentado es razonable que haya plebiscito ¿qué cambiaría de la posición del Frente Amplio sobre el contenido de lo que está allí desde la discusión que tuvimos anteriormente? nada ¿no? nada entonces es bien pero es razonable que el Frente Amplio se reúna después del 30 de junio naturalmente va el plebiscito hay compañeros que plantearán nuevamente la necesidad de que el Frente Amplio acompañe eso porque han acompañado la juntada de firma y los compañeros que hemos entendido que ese no es el camino lo plantearemos de vuelta entonces lo que yo digo es frente a una organización política uno tiene que tener posturas luego acuerda ahí pero no es que el Frente Amplio es una intelequia que resuelve y yo que soy un actor del Frente Amplio no tengo opinión antes tengo opinión antes vinculada a Carolina ella dijo como me encantaría tenerla me encantaría tenerla pero la tienen que invitar a ella la invitamos la invitamos te cuento retomo esto igualdad de condiciones Cose y Orsi amablemente decidiendo venir al programa ¿eh? ¿sí? sí retomo yo lo sabía votapresa es la última de Carolina que me va a hacer mía recién hablábamos recién hablábamos que Carolina había dicho el que se precipita pierde para posicionarse al respecto de esto y que ella va a contestar al respecto cuando eventualmente sea la candidata oficial ahora ella no se precipitó en presentar 100 medidas de gobierno cuando no es la candidata oficial del Frente Amplio bueno yo insisto que Carolina o el equipo de Carolina lo que hizo es tratar de entender la campaña y contribuir desde su lugar y decir bueno armemos esta propuesta yo que sé ellos entendieron de que eso era oportuno y que estaba bien hacerlo pero se precipitó ahí ¿no? bueno lo que nosotros decimos es nuestro programa es el del Frente y el plan de gobierno lo vamos a armar con todos y hay que armarlo con todos la sensibilidad de Frente Amplio después del 30 de junio otros piensan que está bien plantear antes del 30 de junio una serie de propuestas concretas y bueno me parece que es legítimo cada uno de los comandos de los compañeros que están ahí entienden que cómo se mueven de aquí al 30 y después del 30 ayer charlábamos con Pablo Mieres el candidato del Partido Independiente y nos decía que el primero de julio va a llamar a todos los candidatos oficiales ¿no? después de la interna y les va a plantear hacer un acuerdo para todos salir a hacer una especie de campaña o decir públicamente que no van a acompañar el plebiscito ¿te parece viable que el Frente acepte eso? a mí me parecería viable que Pablo Mieres bueno si nos invita vamos a ir por supuesto a discutir quizás lo convencemos de que en ese acuerdo se incluya que se vuelva a los 60 años de edad para jubilarse y que se revierta los efectos bastante nefastos de la reforma que él lideró y él aprobó haciéndonos trabajar más y cobrar menos y capaz que ahí logramos justamente lo que nosotros estamos luchando y es que cuando un jubilado cuando una persona se quede sin trabajo a los 60 años no tenga que esperar 5 años para jubilar pero ese sería otro objetivo y él acuerda eso yo le firmo lo otro pero ese es otro objetivo acá es un compromiso para tener una posición categóricamente en contra del plebiscito que impulsa el PITZNT nosotros tenemos nuestra posición que es libertad de acción y es la libertad de acción del Frente Amplio porque obviamente hay compañeros compañeras que apoyan entienden que el camino es el plebiscito entonces evidentemente nosotros no vamos a subir como Frente Amplio cuando tenemos una posición de libertad de acción pero lo que sí nosotros pensamos es que sería bueno que Pablo Mieres reflexionara y cumpliera junto con la calle POU su compromiso de campaña electoral de no cambiar de las condiciones a los trabajadores actuales porque se las cambiaron en esta ley y por eso nosotros estamos promoviendo un diálogo social el 2 de marzo si ganamos el gobierno para revertir esos efectos negativos que ya sabemos que es el diario del lunes que la mitad de los trabajadores del Uruguay no se van a poder jubilar porque no llega a los topes que establece la ley ¿qué voto Mieres? está bastante clara ahí la tercera vía que tienen ustedes respecto a esta posición me gusta mucho eso del tercerismo entiendo que no pero creo que en este caso aplica porque por un lado se entiende la reforma de la seguridad social y se cuestiona el plebiscito después está quienes apoyan el plebiscito y cuestionan la reforma de la seguridad social ustedes quedan en el medio cuestionan la reforma de la seguridad social y cuestionan el plebiscito ahora es verdad el diálogo social que propone el Frente Amplio que está descrito en el programa tiene puntos de coincidencia con algunas cuestiones de las papeletas como por ejemplo esto de buscar la forma de llegar a los 60 de volver a los 60 años por mencionar un punto ahora me pregunto si no hay algunas cosas que son contradictorias con el programa por ejemplo señalan que habría que impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares el solidario no contributivo el de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo que eso sí parecería estar camino a abolirse si se aprueba el plebiscito porque hablan explícitamente de sacar el ahorro individual eliminar las AFAP ustedes parecería que estarían de acuerdo con una forma similar a la AFAP que no tenga fines de lucro entonces eso no es contradictorio no hay una contradicción entre la papeleta y el programa del Frente Amplio bueno yo por eso no acompaño la papeleta no la acompaño porque creo que la papeleta incluso va más allá que eliminar las AFAP porque la papeleta plantea eliminar el ahorro y nosotros no yo no comparto que en un sistema de seguridad social con las complejidades del que tiene el sistema uruguayo porque tenemos una población envejecida porque tenemos una relación entre activos y pasivos muy compleja de hecho aporta rentas generales al BPS y aportamos todos los uruguayos no solo nuestros aportes jubilatorios por nuestros salarios sino también impuestos como el IVA ¿por qué? porque tenemos un desequilibrio entre lo que ingresa a la caja y lo que paga y entonces me parece que en un sistema de esa naturaleza que se construya sobre tres pilares está bien ¿cuál es mi crítica por ejemplo? bueno mirá perdón pero porque yo entiendo por dónde digamos cuál es tu crítica mi pregunta es si entendés que es contradictorio no si va más allá si es contradictorio con ese punto del programa del Frente Amplio está claro que el programa del Frente Amplio habla de tres pilares y está claro que la papeleta anula uno de ellos está perfecto esa es la pregunta porque no porque se podía entender que había que la papeleta habilitaba otros tipos de ahorro que no fueran el individual de hecho no dice individual no dice individual en las bases programáticas dice ahorro y no lucrativo no lucrativo no pone la palabra individual ¿cuál es la discusión nuestra? el sistema de AFAP está ubicado en el segmento de mayor rentabilidad para las empresas pero no de mejor rentabilidad para los trabajadores porque cuando hay que pagar cuando un trabajador se jubila por una AFAP ahí viene de vuelta el señor Estado el señor Estado con el Banco de Seguro del Estado que es el que paga las rentas vitalicias ¿verdad? entonces las empresas de las AFAP se quedan en un negocio en donde el BPS les recauda la plata se las da ¿verdad? la invierten básicamente la invierten en un alto porcentaje en títulos de deuda pública ¿verdad? y ganan en función de eso y le cobran tasas incluso le cobran antes de ganar y antes de trabajar a los trabajadores entonces lo que decimos es un sistema que es bastante perverso porque además no ha dado los resultados que decía que iba a dar porque se ha incorporado gente a las AFAP que no debería estar en las AFAP debería estar en otro en otro sistema porque no le sirve pero además las AFAP cobran tasas demasiado altas por lo que hacen y por tanto obtienen una enorme ganancia en el momento en donde hay que invertir ese dinero pero si tú pierdes incluso ahora con la ley del gobierno que es terrible te quedaste sin trabajo las AFAP te siguen descontando ¿no? es brutal la ley esa ¿no? es espantosa ¿no? porque a ver estás sin trabajo y te van a seguir descontando lo que decía Mieres sobre ese punto es que está habilitado por la ley hacer eso todavía no se reglamentó en ese sentido todavía no está ocurriendo por lo contrario claro se escondía bajo la mesa Mieres cuando le preguntas eso porque si lo pusiste en la ley es para que se aplique a ver hay una teoría muy interesante de este gobierno ¿no? vota leyes o vota leyes y le pide al gobierno le pide al presidente que las vete cuando la están votando ¿no? porque por ejemplo la de la mordaza a los periodistas dijeron no la votamos pero que el presidente la vete es maravilloso y después vota leyes y dice no pero esto está en la ley pero no se va a aplicar ¿cómo entonces para qué lo pusiste en la ley? bueno si vos lo pusiste en la ley es que las AFAP te descuenten cuando tú no tenés trabajo y eso me parece espantoso vuelvo un punto sobre el que preguntaba a Analia al principio cuando refiriéndose al discurso de Orsi de los planteos atractivos y maravillosos para seguir pescando la pecera ella terminó con las preguntas de Carolina me da la impresión me da la impresión y esto es una interpretación que desde subrepticiamente y desde los entornos de los dos precandidatos han empezado como a manejar dos ideas que para proteger la unidad no se dicen explícitamente pero están sobrevolando en el caso de Cose Cose tiene un discurso para pescar en la pecera eso le puede dar ventajas hacia la interna pero es un problema hacia octubre y en el caso de Orsi por ejemplo con el caso del spot que citaba a Analia pero también por otros comentarios de dirigentes que apoyan la precandidatura de Cose se señala el Orsi no se anima a decir lo que piensa o no es claro o no es contundente porque trata de cuidar entonces está con ese discurso de cambiar lo que está mal mantener lo que está bien que en definitiva es difícil de interpretar que es exactamente lo que pretende de hecho Cose en su primer discurso cuando larga su precandidatura habla de refiriéndose a sí mismo cuidando la unidad pero de alguna forma diciéndolo bueno nosotros no tenemos miedo de decir lo que somos es lo que pensamos y ahí entran a tallar bueno por ejemplo los temas programáticos y esta diferencia de las estrategias ¿qué piensa Orsi respecto a la seguridad? aparece una foto donde él habla del equipo que estaba reunido se habló mucho de Mario Delayer y Gustavo Leal porque eran los dos más conocidos había más gente que también trabaja desde otros temas y hay otros que no estaban en la foto y seguramente habría otros que no estaban en la foto pero no sé me pareció verlo porque estaba lejos estaba Juan Pablo Labat que había trabajado en el Mides Jaime Saavedra que había estado en la Dinali bueno Faropa ese se mencionó pero bueno entonces ¿cuál es la estrategia de Orsi respecto a la seguridad? yendo un poquito más allá de lo que digas el programa que tiene algunas generalidades y entonces también hay que entrar a mirar más adentro ¿cuánto de continuidad cuánto de cambio hay respecto a lo que fueron las gestiones del Frente Amplio en materia de seguridad? bien es una pregunta bastante compleja la que se da Nico agradezco que seas compleja y no entreverada no, no, no compleja porque abarca un montón de factores y que para responderla para mí hay que hacerlo en tres partes primero si hay alguien que tiene firmeza se llama Yaman Duorzi tiene firmeza de interés para encarar los problemas y así encaró cuando le hicieron una denuncia que lo enchastró siguió haciendo campaña y eso habla del talante y de la templanza de un candidato porque a cualquier otro candidato que le hubiesen hecho ese enchastre enorme hubiese frenado su campaña llamando uno y la frenó al otro día de la denuncia brutal se juntó con sus hijos le explicó a sus hijos todo lo que estaba pasando y se fue a Paisandú a hacer un acto y siguió su campaña como si y dijo acá que los abogados trabajen nosotros seguimos la campaña y eso habla de la firmeza y de la templanza del temple de un candidato yo creo que Orsi lo demostró ahí pero además lo demostró siendo gobernante entonces yo creo que está claro que llamando Orsi si hay alguien que es firme es Orsi ahora a veces se confunde dureza con firmeza y yo creo que ese es el error si hay algo que es Orsi no es duro ¿por qué? porque Orsi pretende escuchar las opiniones de los que piensan distinto porque una democracia no es la lógica de las unanimidades es la de las diferencias hay que gestionar las diferencias en una democracia y para eso hay que escuchar lo que piensan otro y para eso hay que tener cierto respeto por los que opinan distinto porque viven en esta sociedad y aunque opinan distinto de vos en muchos aspectos seguramente tienen buenas ideas en otros ¿el frente amplio pierde esa perspectiva a veces? no, no la hemos perdido antes esta es parte de la autocrítica nosotros fuimos bastante soberbios cuando fuimos gobierno pensando de que nosotros teníamos la verdad en nuestras manos y que todo lo que se nos decía acerca de lo que hacíamos era porque nos querían meter palos en la rueda y yo creo que ahí perdimos la oportunidad de escuchar mucho más y analizar lo que estábamos haciendo hicimos nuestra autocrítica ¿cómo? fuimos a decirle a la sociedad ¿por qué perdimos? y ahí aprendimos porque nosotros hablamos con todas las organizaciones sociales de por qué perdimos y le preguntamos esto yo estuve en la reunión con un solo Uruguay donde fuimos a preguntarle ¿por qué perdimos? y nos dieron con un caño ahora están medio silenciados los de un solo Uruguay no le dicen nada al gobierno pero a nosotros nos dieron con un caño y eso nos sirvió para ver qué es lo que ha pasado entonces yo creo que Orsi es parte y por eso creo que la reafirmación de Yamandú de su forma de hacer política es parte de la autocrítica del Frente Amplio ¿está? sobre esto que voy a ir porque digo por eso eran tres partes sobre lo que opina Yamandú de aspectos bien concretos está clarísimo ¿hay que reprimir el delito? sí pero ¿hay que trabajar antes de reprimir el delito? por supuesto porque después que vos vos reprimís el delito ya se cometió el daño entonces que la represión del delito es un componente de la política de seguridad ni qué hablar ahora que el puerto de Montevideo no puede seguir siendo un lugar donde no hay escáner y entonces le estamos dando un mensaje al narcotráfico salí por acá que los camiones que circulan por las rutas nacionales no tengan un control satelital para ver si paran y contaminan el contenedor o no obviamente le estamos dando un mensaje que el lavado de activos se ha flexibilizado y por tanto yo te estoy diciendo mira flexibilicé los controles de lavado de activos vos podés además hacer transacciones hasta 140 mil dólares en efectivo los camiones en la carretera no tienen control satelital y en el puerto de Montevideo no hay escáner ¿qué estoy diciendo? bienvenido señor narcotraficante venga al Uruguay y haga su negocio ¿no? y eso después tiene un correlato tremendamente violento en los barrios porque el crimen organizado donde vive el crimen organizado no hay violencia porque los narcotraficantes no viven los verdaderos ¿no? los pesados los que lavan el dinero no viven en el Marconi viven los trabajadores más pobres viven en el Marconi y conviven con una lógica de disputa territorial de bandas del narcotráfico y por tanto eso hay que pararlo ¿no? y para eso hay que tener mucha más inteligencia hay que dejar de hacer discursos con respecto a yo aliento a la policía no hay que darle recursos el pago que es algo que se dejó de hacer era terrible propuesta que quizás tendría que ser mejorada pero fue premiado a nivel internacional por organismos policíacos ¿por qué? porque era una respuesta inteligente al patrullaje en los territorios y porque generaba una respuesta distinta mejorémoslo lo que nosotros decimos es no pueden haber procesos refundacionales todo el tiempo lo que hay que hacer es ver las cosas que funcionaron y las que seguirlas y las que no funcionaron no seguirlas y lo último que digo con esto algún día yo aspiro que sea después del 30 de octubre porque es muy difícil hacerlo ahora porque estamos en un tobogán terrible el sistema político tiene que tener la responsabilidad y la seriedad de hablarle con claridad a nuestra sociedad y decir que la seguridad es un verdadero problema y que lo vamos a poner todos a trabajar en serio por este tema en base a evidencia y en base a acuerdo porque de lo contrario le estamos jineteando la plata a la gente porque usamos la seguridad para reprocharnos mutuamente pero no resolvemos el problema lo han hecho todos eso yo estoy convencido de eso y estoy convencido de que lo que hay que hacer no es solo firmar un documento que diga este es un acuerdo programático y ya está no, no es generar un espacio de seguimiento de las políticas de seguridad que sea multipartidario y que traiga a la academia y a los profesionales que son los que saben y que traiga gente del exterior que aprendió y vio procesos porque lo que estamos viviendo en Guayaquil y lo que vimos en Rosario ¿verdad? tienen que ser elementos que nosotros tomemos muy en serio para defender lo que tiene el Uruguay hay que mantener dijiste lo que funcionó ¿qué te parece que le funcionó a este gobierno en materia de seguridad que un eventual gobierno del FA debería de sostener? ¿en seguridad? sí yo te diría no muchas cosas le han funcionado al gobierno y por algo tenemos un quinqueño de los más violentos ¿no? porque en realidad el gobierno no tuvo nunca un plan en seguridad ¿no te parece que hay ningún aspecto a mantener? yo sí tengo que rescatar algo algo de seguridad es la seguridad es el trabajo que se hizo con la policía rural yo creo que ahí hubo un buen trabajo del ministerio después el ministerio no siguió invirtiendo en cámara de hecho hace muy poquito ¿pero bajaron? ampliaron la videovigilancia ¿eh? la videovigilancia la ampliaron sí, sí ampliaron pero no la ampliaron justamente para los lugares que vos decías que estaban más vulnerables el delito que eran los barrios careciados había cámaras en lugares muy concretos había un montón de cámaras en muchos lados había que ampliar había cámaras en el sur de avenida Italia se amplió pero no se amplió en la dimensión que tenía que ampliarse tanto es así que la intendencia de Canelones pero cruzaste avenida Italia que no es menor porque es donde está la gente que sufre el delito más violento está bien pero no es la dimensión que había que hacerlo si uno mira la inversión en cámaras que se estaba haciendo la inversión de este periodo es menor pero además pensá esto Canelones acaba de hacer una inversión la intendencia de Canelones de 2,5 millones de dólares para contribuir con cámaras al Ministerio del Interior ahí habla concretamente de las cosas que se han hecho entonces yo diría el gobierno pecó de lo siguiente tenían la receta mágica para la seguridad y en la receta mágica para la seguridad en realidad no tenían ninguna propuesta su única propuesta era sacar al Frente Amplio pero bajaron todos los delitos y sacamos a los homicidios bueno yo creo que no bajaron todos los delitos hay que caminar por la calle para darse cuenta que la gente se siente más insegura lo que bajaron son las denuncias ¿por qué bajaron las denuncias? te voy a decir te voy a poner un caso bien concreto hace dos semanas en la puerta de mi casa robaron a una persona iban a robar a mi compañera estaba entrando con el auto y la quisieron robar no pudieron robar a mi compañera entre otras cosas no importa la historia digamos pero salieron también los vecinos y venía una mujer caminando que venía pasando de esa alidad de laburar ¿verdad? y le llevaron la mochila le habían llevado el celular le habían llevado un montón de cosas yo le dije bueno le acompañamos a hacer la denuncia y dice no no yo me voy para mi casa si no va a aparecer el celular entonces antes tú hacías la denuncia y te la tomaba cualquier patrullero en la calle y ahí tú hacías la denuncia hoy tienes que ir a la comisaría a ratificarla y mucha gente no va entonces a mí me parece que el gobierno se ha atado de esto que en definitiva ha generado una complejidad para denunciar porque yo creo que lo más importante de esto es cuantas más denuncias tengamos más nos acercamos a la realidad del fenómeno la realidad del fenómeno es la cantidad de delitos que se cometen para poder hacer mejores políticas pero bueno me parece que lo que pasó ahora es que antes se podía denunciar con las tablets de los patrulleros en la calle y ahora solo hay que ir a la comisaría de todas formas al frente amplio no le fue bien en seguridad no le fue muy mal en seguridad y justamente lo que decía Nico hay nombres que se repiten en los equipos de seguridad Orsi en caso de ser candidato no va a ser el jefe del ministerio del interior o será el jefe pero no la persona que lleva adelante la seguridad ya está pensado quién va a ser esa persona no yo no creo todavía no hay ningún nombre en la vuelta si Orsi gana va a ser el jefe si pero no va a ser el ministro del interior no no va a ser el primer policía no porque ese es un error ese es un error de concepción ese es un error de concepción digamos totalmente es difícil pensar que no hay un nombre en la vuelta bueno pero eso es el tema que más preocupa es el más grave nosotros no tenemos ningún nombre decidido para enfrentar ninguno de los ministerios que haya que llevar a él ¿qué nombre faltaba en la foto? no sé yo no estuve ¿estaba yo en la foto? ¿eh? no estaba ¿no? pero sabes que yo no sé quién es pero sabes quiénes no estaban en la foto no pero bueno pero más allá de eso yo creo que se le dio una dimensión enorme en la foto y está bien entiendo este pero creo que mirá que Yamandú es uno de los tipos yo aprendí a querer mucho a Yamandú en muchas de sus facetas queda clarísimo pero no nos estás contando te voy a contar te voy a contar porque tiene la capacidad de escuchar a mucha gente a mucha gente y te puedo asegurar que en los temas de seguridad ha escuchado a muchos y a muchas hay una mujer hay una mujer opa qué pista y a muchas ¿cómo se toma que desde el Partido Comunista el Secretario General Juan Castillo le suba o le baje el pulgar a nombres que están circulando de posibles ministros de Yamandú Orsi si es candidato? estamos hablando de Donne concretamente en una nota de salida dice que no le gusta mucho parece a Juan me voy a llamar a Juan para ver por qué no le gusta tanto Donne y si le gusta Pablo Ferrer y parece que sean los dos más o menos del mismo sector ninguno de los dos comunistas pero pero capaz que no le gusta Ferreri tampoco bueno en la nota que ustedes están haciendo referencia más allá de que apoya a Cose no en la nota que ustedes están haciendo referencia que yo leí dice que desde el comando de Orsi prefieren a Odone prefieren a Ferreri y da a entender cómo es la política económica como la política de seguridad va a ser de todo el frente amplio y la vamos a llevar adelante de la mejor manera posible ¿quién es la mujer que no mencionaste? dale es la última ¿quién es? yo dije escucho a muchos y a muchas no dije una mujer ok dije a muchas Pacha Sánchez muchas gracias por venir nos vemos la próxima gracias a ustedes muchísimas gracias